Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net Escríbenos a info arroba abclatino punto net Muy buenos días a todas y todos dondequiera que se encuentren aquí desde los estudios de ABC Latino. Yo soy Enrique Robolonsky y esto es La Revista al Aire. Por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie Bazar College y las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y estamos aquí en una nueva semana del mes de junio de dos mil veinticuatro. Ya me estaba regresando a la centuria anterior. ¡Guau! ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí. Hola Rob, ¿cómo estás? Estoy feliz porque ya estamos en fin de año escolar para muchas mamás que a lo mejor se preparan para graduaciones. Hoy mi hijo tiene su baile de octavo grado, así es que es un lindo día y se te escucha la voz un poquito ronca. ¿Te resfriaste en tu paseo o solamente a lo mejor es la bienvenida al clima? No puede ser los cambios de clima, pero te cuento que yo estoy muy feliz porque te escucho que tú estás bien ahora. ¡Ay! ¡Mis alergias se fueron! Se fueron las alergias, ahí estás brillando, hablando, proyectando esa voz. Sí. Perfecto. Gracias, la verdad es que sí, ya me siento mucho mejor y creo que de solo saber que Dorita estaría en el programa hoy para que no me retara, empecé a hacer todas las tareas que siempre nos enseñaba ella para las alergias. Bueno, y ahí les doy un pequeño adelanto a nuestros oyentes de nuestra próxima invitada que luego se va a unir al panel. Así es que nada más, desearles un excelente día Rob y feliz de estar contigo una vez más en Aveses Latino como siempre. Así es, yo también contento de estar ya de regreso aquí con todos ustedes, luego de unas bien merecidas y siempre, no importa qué, cortas vacaciones. Vacaciones. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero sabes que no sé cómo estaba Argentina, para los que no saben, Rob estuvo de visita en su tierra natal y por lo menos en Chile hay muchos casos de influenza, muchos resfríos y está muy, muy, muy congelado Santiago de Chile. No sé cómo te recibió Buenos Aires. Muy frío, muy frío, hay frío en todo el cono sur de este continente hermoso de las Américas o del continente latinoamericano. Muy, muy frío, todo hace mucho frío, realmente. Así que yo sé que tú pronto vas a estar viajando a tu país con los tuyos, así que tienen que llevarse bastante abrigo. Sí. Porque son temperaturas muy extremas. Es lo difícil de empacar cuando uno está en el verano y tiene que empacar para el invierno. Pero es parte del, si es lo peor que me toca hacer, lo hago, porque tú sabes que amo mucho a Chile y cuento los días para estar junto a mi familia. Claro que sí, eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Y yo me mantuve bien calentito por todo ese amor de la familia, de mi hija, de los amigos, todo eso que conforta y conforma al alma del ser humano. Qué lindo. Saludos a tu hija, me encantaría que un día estén en el programa. Yo sé que no le gusta mucho esto de las cámaras, pero bueno, me imagino que las cámaras de ABC latino, porque sí es media mochilera también, ¿no? Le gusta grabar sus aventuras o no. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que ella hizo el viaje en un camper van desde Seattle, Washington, hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego, durante dos años. Así que vaya si ha viajado. No sé si hoy en día ya le gusta tanto o no. Me parece que ya se sacó esa parte de encima del organismo de ella. Ya ahora está más asentada, está contenta con la vida que lleva, pero sí, tiene muchas experiencias para todos aquellos que les gusta viajar, a todos aquellos viajeros nómadas. Hay mucho para hablar y para contar. Vamos a ver si algún día la invitamos. Me encantaría, me encantaría conocerla. Bueno, Rob, sabes que yo también estoy ansiosa de escuchar tu reflexión de hoy, así que, ¿qué te parece si pasamos a la reflexión del día de hoy? Me parece muy bien. Y el día de hoy, más que reflexión, quiero hacer un saludo, un saludo muy, muy grande. ¿A quién? A todo el pueblo hermano mexicano. Oh, sí. A mi regreso de la Argentina pasé por México y estuve ahí unos días y estuve para las elecciones en México. Un tiempo muy, muy hermoso. Todos ustedes seguramente ya me han escuchado hablar antes que México es el país de elección mío, es uno de los países que yo he elegido como propios. Y estuve ahí en las elecciones y fue muy lindo vivir durante el periodo, esos días previos a las elecciones y el día de las elecciones. Y fíjate que el pueblo mexicano habló y habló muy fuerte y habló a lo ancho y a lo alto de ese hermoso país que es México. Y ahora México tiene a su primera presidenta, mujer, ya era hora y se ha sumado al club de países latinoamericanos que tienen mujeres presidentas. Fíjate que a pesar de todo lo que se dice en el mundo, así afuera de nuestros países, de lo machistas que son los países latinoamericanos y todas esas cosas, el continente que más mujeres ha elegido como presidentas es Latinoamérica. De todo el mundo, de todo el mundo, países como el tuyo, Chile, como Argentina, como Brasil, como Costa Rica, como Guatemala, como México, ahora, exacto, que tienen y han tenido tres presidentas. Perú. Perú, sí, así es. Así que felicitaciones a todo el pueblo mexicano y una votación abrumadora. Ahora, fíjate que Claudia Sheinbaum ha ganado la presidencia con más del 60% de los votos. La segunda que detrás de ella, otra mujer, recibió un 30% de votos. Es decir, la voluntad del pueblo realmente fue muy grande. Muy grande. Y yo sé que hay mucha gente que le gusta, que no le gusta, que tiene recelos. Pero a mí me ocurrió algo muy interesante y lo quiero compartir con todos ustedes. Más allá de las creencias políticas de cada uno, ¿verdad? Que es el sentir de la calle, el sentir de la gente, del pueblo y el sentir de la clase media y el sentir de los maestros. Que en este momento y en estas votaciones, todos coincidieron en su gran mayoría, obviamente. Yo recuerdo seis años atrás, antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido, yo también estuve por México. Hablaba con la gente y mucha gente me hablaba del recelo que tenía sobre AMLO y las políticas que AMLO iba a instaurar si era elegido presidente y todas esas cosas que uno siempre escucha entre distintos candidatos cuando se empiezan a echar culpas entre sí o decir, ah, si este sale elegido, va a ser como tal, va a ser esto, va a ser lo otro. Que no siempre es verdad, ¿verdad? Sino que son verdades de campaña, como las llamo yo, que tienen patas muy cortas. Y entonces había mucho recelo. Esta vuelta yo llego y hay nuevas elecciones y, por supuesto, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, es del mismo partido que AMLO, el partido Morena. Y empecé a hablar también con la gente así en las calles, en los pueblitos. Hablé con comerciantes, hablé con maestros, los maestros, profesores. Y hay algo curioso que yo escuché varias veces y me llamó la atención, por eso lo quiero compartir con todos ustedes. Y vuelvo a repetir, más allá de las creencias políticas de cada uno. Pero me decían gente que seis años atrás no habían votado por Andrés Manuel López Obrador. Me decían, nos ha abierto los ojos, nos ha hecho comprender y ver la realidad de México y de todos sus gobiernos históricamente. Y ha hecho mucho por nosotros y por eso nosotros no lo vamos a dejar ahora. Nos toca a nosotros seguir con todo lo que nos ha facilitado y dado. Los maestros me decían esto. El último fue en el aeropuerto. Cuando yo estaba en el aeropuerto partiendo de México, hubo una persona, yo tenía problemas así un poco de movilidad, entonces una persona me estaba asistiendo y era maestra. Hacía al azar y empezamos a hablar de las elecciones y esto. Y él me dijo exactamente lo mismo. Y yo dije, pucha, aquí hay algo. Cuando más de tres, cuatro personas te dicen lo mismo, hay que prestarle atención. Y me decía él lo mismo. Ha hecho mucho por todos nosotros, por los maestros, por los jubilados, por la educación. Y entonces tenemos que seguir apoyándolo. Así que felicitaciones a la nueva presidenta. Le auguramos todo lo mejor para todo el pueblo de México. Ese hermoso pueblo de México. Y ahora hay una mujer que es una campeona de la preservación del medio ambiente. Porque ella siempre lo fue. No solamente una feminista, sino también una persona comprometida con el medio ambiente. De no arruinarlo más, de protegerlo. Y con mucha experiencia política, porque Claudia Sheinbaum fue también la alcalde de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México no es poca cosa para gobernar. Así que le deseamos todo lo mejor y felicitaciones a todo el pueblo mexicano por unas elecciones que fueron realmente impecables. Y esta es un poco la reflexión del día de hoy. ¡Guau! ¡Qué bien por México! 60% es ya la voz del pueblo, es muy clara, ¿no? Entonces, interesante porque me recuerdo cuando tuvimos a nuestra compañera Rosario y la disputa se veía, de acuerdo a las encuestas, se veía muy pareja, pero se equivocaron. Y de por sí, a mí me han sorprendido porque yo digo, ¿a quién le hacen esas encuestas? Siempre que le he preguntado a mi familia, ¿alguna vez te han preguntado a ti algo? Nadie nunca sabe quién responde a esas encuestas. Pero por lo menos en Chile se han acercado mucho al pronóstico final, a lo que pasa. Pero me extraña mucho que en México, bueno, no, no me extraña, porque podría haber sido una manipulación también. Sabemos que lamentablemente es un país en el que existe mucha corrupción. Es lo que yo llamé recién en esta reflexión del día de hoy, los dichos de campaña. Y las encuestas siempre responden a intereses que son los que manejan las encuestas, que detrás de las escenas. Y por eso decía que tienen patas cortas, aunque muchas veces, desgraciadamente, influencian, influencian a los votantes. Pero sí, y mucha gente votó, mucho más que en otros años. Realmente la gente salió así a votar, pero en cantidades muy grandes. Yo estaba en un pueblo muy pequeño, de esos pueblos hermosos, de los cuales me gusta estar cuando voy a México. Y yo veía las colas en los lugares de votación durante todo el día. La gente ahí en cola, organizada, esperando su momento para votar. Algo que también me comentaban, no era muy usual anteriormente. Así que, bueno, algo interesante para compartir con todos ustedes. Más allá de la última transmisión que tuvimos la semana pasada, donde les ofrecí una visión desde donde me estaba quedando. Traté de pasar los estudios de ABC Latino a ese lugar, pero no, no, no. Falta, hay que seguir insistiendo. Seremos pacientes, no te preocupes. Estaremos acá pendientes de lo que va a pasar. ¿Sabes qué, Rob? Cuando nombraste que había muchas mujeres líderes, presidentas en Latinoamérica, de verdad que no me sorprende, porque el hogar latino es dominado por una mujer. Es cierto. Es muy común que la mujer es la que lleva las riendas, como decimos nosotros en Chile. Entonces, sí hay confianza en lo que una mujer es capaz de hacer. Y eso se ve mucho en ciertos países, más que en otros. En Chile se ve mucho. ¿Cierto? Sí. En Chile se ve mucho. Sí, sí, sí. Yo que, tú sabes que he vivido unos años en Chile, ese Chile lindo, se nota, se ve. Es más, cuando yo vivía ahí, la gente, los hombres, me lo decían a mí, chilenos, me decían a mí cuando conversábamos de situaciones y todo, y ellos mismos me decían, ah, tengo que consultarlo con mi mujer. Y me decían, sí, porque aquí, no, no, aquí la que realmente... Manda. La familia y lleva todas las cosas es la mujer. Así que sí. Qué divertido. Me encanta. Sí, no, es verdad. No sé, me gustaría mucho aprender un poco más de la historia, en qué momento nos transformamos en mujeres tan empoderadas, por así decirlo, de una forma positiva, ¿no? Y de no tener miedo a liderar cosas. Claro, claro que sí. Yo creo que viene de la época de las luchas por la independencia de Latinoamérica, porque en esas luchas por la independencia de Latinoamérica, las mujeres tuvieron un rol muy, pero... Importante. No solamente apoyando a los ejércitos libertadores, contribuyendo a mantenerlos, a alimentarlos, a crear la ropa que ellos usaban, los uniformes, sino también contribuyeron con sus propias vidas, peleando a las luchas por la independencia de Latinoamérica. Y en los pueblos originarios de toda Latinoamérica, también siempre no hubo esa división tan marcada hoy en el mundo. Del rol del hombre y la mujer. Del rol del hombre y el rol de la mujer. Hombre y mujer, los pueblos originarios siempre entendieron, y siguen entendiendo hoy en día, que no son dos entidades separadas, son dos entidades complementarias. Y que cada uno de nosotros tiene al otro o a la otra en nosotros mismos. Somos hombres y somos mujeres al mismo tiempo. El pueblo latinoamericano, a pesar de todas esas publicidades que se hacen de los pueblos así machistas. Pero estos pueblos machistas son los que eligen a mujeres presidentas. Me parece muy bien, un gran paso para México. También me uno a los saludos a nuestros hermanos. Y a ver, esperamos que los cuatro años sean años maravillosos, prósperos, porque son nuestros vecinos acá en Estados Unidos y queremos que, si ellos progresan, creo que nos influye a todos, ¿no? Así que muy bien. Por México, aparte que es un país maravilloso, maravilloso, rico en cultura, en gastronomía, mejor podríamos estar hablando acá todo el día de México, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así es. Sí, sí, sí. Cada región tiene su belleza natural muy particular. Cada región tiene sus comidas tradicionales, siempre ricas. Y sí, 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 hay de todo. Así es. Oye, Rob, ya estamos en junio y sé que la revista sale puntual el primero de cada mes. Entonces, no sé si la tienes por ahí. Me encantaría hablar un poquito de la revista, si nos da el tiempo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vamos a ver acá y para todos aquellos que nos siguen en YouTube, la vamos a poner aquí para que se pueda ver. Y acá tienen la tapa de la revista que es esta obra de arte, es una fotografía de un artista que esperemos que lo podamos tener con nosotros en la semana entrante o la siguiente semana. Bueno, a lo sumo, la revista del mes de junio, nos estamos acercando a la mitad del año. ¡Guau! ¡Guau! En la editorial de la revista que puede ver ahora, hablamos de algo que ya mencionamos en la radio, quizá tú te acuerdes antes, que es uno de los dichos o de los pensamientos de Aristóteles, quien vivió hace más de 2.000 años atrás, 2.300 años atrás. Así que volvemos a mencionarlo porque es muy actual el día de hoy. Te acordarás de eso. El pensamiento condiciona la acción, la acción determina el comportamiento, el comportamiento repetido crea hábitos y el hábito estructura un carácter, la manera de pensar, ser y actuar de un individuo. Y el carácter marca el destino para pensar. Hablamos también de la educación pública en América Latina, en Patria Grande, y la semana pasada estuvo con nosotros Pocho hablando de este tema, hablamos los tres sobre educación en América Latina. Y los que no escucharon el programa de radio pueden ver el vídeo de ese programa porque ahí estamos hablando de lo que es la importancia de la educación para todos nuestros países. ¡Qué lindo! Un mundo nómada, algo que a mí siempre me atrapa, es el amanecer. Y acá tenemos unas imágenes que comparto. Fíjate unas imágenes, la imagen más grande que es la foto, es justamente de una bahía en Baja California Sur, en México. Y el vídeo es del amanecer en el Atlántico Sur. Así que unimos el continente de norte a sur con estas imágenes y vídeos sobre el amanecer, una época del día que a mí personalmente me encanta. Me encanta mucho levantarme temprano y poder presenciar cómo ese sol que nos da la vida va saliendo en el horizonte. Así que lo pueden ver en la revista que la pueden encontrar en www.abclatino.net o nos pueden escribir a info.abclatino.net y como Caro decía, la van a recibir en sus casilleros el primero de cada mes. Y ojeando, tenemos aquí la sección de bienestar. Y creo que Dorita se nos está uniendo. Y vamos a volver para hablar un poco de esta nota de bienestar. Galería de Arte es lo que vamos a tener en las próximas semanas. Vamos a estar hablando con Michael Torres, el artista de unas fotos extraordinarias captando la vida de la gente de nuestros pueblos. Inmigración, por supuesto. Y vamos a ver si Roberto Fuchs puede estar nuevamente con nosotros. Muchas veces él no puede estar en el programa de radio porque tiene corte, porque está defendiendo los intereses de los inmigrantes en las cortes. Pero vamos a ver si lo podemos traer nuevamente. Educación. Hablábamos tanto de la importancia de la educación. Y hay un artículo muy, pero muy interesante que se los recomiendo sobre el desarrollo humano y la relación entre el movimiento físico y el aprendizaje. cómo se combina, cómo el movimiento físico entendido como ejercicios, cómo danzar, cómo moverse, y cómo eso afecta el aprendizaje. Mucho más que el quedarse tiesos y sin moverse detrás de un pupitre. Se los dejo ahí como para que vayan a leer y a escuchar el vídeo sobre esta nota sobre educación. No sé cómo era cuando tú estudiabas. ¿Te hacían quedarte derechita, tiesa, detrás del pupitre, prestando atención? ¿O te podías mover y caminar por el aula? ¿Cómo era? Bueno, yo creo que era una educación tradicional, pero igual era una escuela de música en la que teníamos espacio para desarrollarnos y movernos y hacer muchas de las cosas que no se podían hacer en una escuela normal. Pero sí, cuando el profesor estaba enseñando una lección, sin duda, había un nivel de respeto a lo que él estaba entregando. Si nos estábamos moviendo todos por todos lados, quizás hubiese sido un poquito más difícil, especialmente como niños. Pero creo que yo respeto todo tipo de educación, pero sí también tengo mi punto de vista que hay ciertas líneas que personalmente siento que me gusta que se mantenga como un tipo de... No quiero sonar como muy old school, pero creo que hay muchas formas de aprender, pero también si vamos a enseñar todas esas formas de aprender, enseñemos todas. ¿Me entiendes? ¡Qué difícil eso! Claro, porque vamos a decir, porque si nos queremos enfocar en una, también los estamos negando a que hay otras formas de aprendizaje. Eso es lo más lindo, saber que hay otras formas y abrir a experimentar y abrirse a otras posibilidades. Muy bien. Así es. Y a ver, llegamos al final de la revista, aquí donde tenemos a todo nuestro equipo de ABC Latino. Y creo que ahí debe estar Dorita sumándose a nosotros. Buenos días, Dorita. Buenos días, yo no me veo, pero estoy, no sé cómo, si me ven bien. No sé si me ven. Sí, te vemos muy, muy bien. Ah, muchas gracias. Y vamos a volver ahora para verte. Ahí estás, salimos de la revista. Ya te podemos ver. Ah, ok. Te ves muy bien. ¿Cómo estás, Dorita? Muchas gracias, acá. Sino que es una situación que me alejó un poco de conectarme temprano. Bueno, y estabas haciendo la pregunta de cómo era la educación en mis años. Sí, claro. Bueno, yo sí tuve la formación de las monjitas, donde tocaba estar, al contrario de lo que dice Carol, que fue una afortunada. Claro que es que yo tengo unas décadas más encima que ella, ¿no? Entonces, en esa época, pues, era muy rigurosa la educación y con las monjas, pues, era el silencio, formaciones. Yo normalmente, yo no fui una persona que me frustré por esas cosas, ya que mi casa, pues, tenía la formación también bastante rígida, de mi padre, que era militar y, bueno, esas cosas. Pero tuve mi mamá que, ella era la que nos daba tanta alegría y ahora cuando yo estudiaba psicología, una de las cosas que más me enamoró, pues, de todo este proceso que hacemos es entender que el aprendizaje se da en lo lúdico. Y yo, desde que me gradué, empecé a trabajar el campo de la lúdica, la inteligencia emocional y todos esos campos. Me enamoré, pues, yo nunca creí ser una psicóloga educativa. Sin embargo, la vida me puso en el campo de la educación y en la formación y, vea, sigo aquí todavía brindando el conocimiento. Y muchos años fui maestra, docente y, como dice Caro, implementé hasta donde más yo pude la educación con otros métodos. Sin embargo, hay una gran resistencia todavía de parte de las personas que quieren encasillar la educación en ese rigor, ¿no? Que no quieren aceptar que la educación, digamos, que el conocimiento no necesita estar por la memoria, con los libros, con tanta... Yo entiendo que hay que tener un espacio, eso sí es importante, de concentración, de meditación, de atención, sobre todo, ¿no? De ponerle el ambiente de la atención, porque si no hay atención, pues, no hay aprendizaje. Más, no necesitas ser estrictamente riguroso, ¿no? Puede ser un visual a través de visualizaciones, a través de videos, a través de vivencias, ¿no? Sobre todo, yo pienso que lo que más en el campo, por ejemplo, los niños, de todas las personas, ¿no? Hasta no importa la edad, pero los niños aprenden a través de lo lúdico, todo lo que es experiencia. Entonces, todos estos programas como Los Waldor y todos estos programas bonitos que se permiten a ver, y que aquí creo que en Estados Unidos hay varios programas de estos, son muy interesantes. Decía Piaget, todo lo que mueve en tus manos, todo lo que sale, el aprendizaje entra por la vivencia, y jugar, y reír, y lo que se vive en la experiencia, es lo que más queda en el aprendizaje, ¿no? Claro, es cierto. Tienes razón. Eso es lo que más uno recuerda después. Y estaba pensando, mientras Caro hablaba hace un ratito, y ahora tú, sobre la educación, ya que estamos hablando un poquito de esto, antes de pasar a la sección de bienestar y nutrición, pero la educación es bienestar. Así que estamos en tema. Y es que, ¿quién es un buen maestro? Los buenos maestros son como los buenos médicos, o los buenos profesionales, o los buenos abogados, o los buenos en cualquier campo de la vida. Son las personas que saben cómo adaptarse a las distintas circunstancias. El buen maestro es el que sabe que todos los años el curso que tiene para enseñar es distinto, y entonces se va adaptando él a sus estudiantes para llegar a ellos. Y el maestro que llega a esos niños para motivarlos, ese es el buen maestro. Porque esos son los niños que aprenden, los niños que recuerdan a través del tiempo. Así que esa es la gran labor del maestro. Si me lo permites, hablando, tú estabas hablando de algo que me acaba de iluminar, recordar algo que hice mucho tiempo y que todavía está vigente. Que eran unos talleres para los maestros. La vida me puso en ese camino. Y hablando de, ya ahora más tardecito cuando hablemos de bienestar, pero pues como dices tú, la educación y bienestar, pero uniendo lo que el doctor Comillot nos dice, y lo que yo hice en ese momento, lo que trabajamos con los maestros precisamente para apoyarlos, porque no creas que es fácil ser maestro y sobre todo cuando ellos vienen de una formación y tienen mucha experiencia, muchos años y no es difícil hacer cambios, sobre todo porque la pedagogía, como te digo, la misma sociedad no quiere hacer los cambios. Les gusta ese modelo. Yo te lo digo porque personalmente cuando yo utilizaba métodos diferentes, las personas se sorprendían y querían entrar en el, bueno, ¿y cuándo nos vas a hacer el quiz? ¿Cuándo nos vas a hacer la previa? ¿No? ¿Cuándo vas a hacer la evaluación tradicional? Bueno, y algo que se trabajó mucho con los maestros fue algo que se llama los no negociados. Y no se puede negociar el tiempo con la familia, no se puede negociar la buena alimentación, no se puede negociar el ejercicio, no se puede negociar que tú tengas una vida plena. Y eso es lo que hace que la persona, el maestro, sea maravilloso, porque él tiene que primero cultivarse él para luego llegar a esa cantidad de seres que ponen en sus manos, ¿no? Entonces es bien interesante este trabajo. A mí me gustaría mucho volver a trabajar este tema, pues, en algún momento, ya que Carol también está dedicada al campo de la educación, desde aquí, desde esta ventanita de ABC Latino, regalar, aportar esas cosas. Y si hay algún maestro interesado, las personas que quieran, los padres, es porque a veces el mejor maestro es el padre, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito lo que acabas de decir! Los no negociables. Lo tengo que anotar para recordarlo. Repítenos otra vez, por favor, ¿cuáles son esos no negociables? ¿El tiempo con la familia? No podemos negociar lo importante. No podemos negociar lo prioritario que es la salud. No podemos negociar, como por ejemplo, comer bien. Lo importante es las personas, porque si tú no estás con las personas en el momento que es adecuado, digamos, el niño, los padres, el tiempo presente, ¿no? Ese es, lo importante son las personas. No podemos negociar el sueño. No podemos negociar el descanso. No podemos negociar la alegría. Tampoco podemos negociar el armonía, el disfrutar de la vida, porque si creemos que la vida es sufrimiento, si creemos que la vida es problemas, entonces no podemos negociar esas cosas importantes y prioritarias, porque lo otro lo podemos hacer en cualquier momento. Lo urgente se puede hacer cualquier día. Ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos en bienestar. Me parece muy lindo. Y qué linda forma de entrar en la sección de bienestar, ¿verdad, Caro? No, sí, me siento muy identificada con todo lo que está conversando ahorita. Creo que después de la pandemia hubo un renacer a entender que hay cosas que no se negocian y gracias por volver a recordar, porque está lindo entender a tiempo eso y vivir de esa manera. Mira, cambia, cambia todo. Es interesante como cuando uno deja de negociar esas cosas y empieza a darse el tiempo, el espacio necesario para descansar, para rodearse de las personas que realmente quieres en tu vida, de preocuparte de tu salud. A veces, no sé, a veces, por ejemplo, un ejemplo cortito. Hay una fruta que a mí me gusta mucho en Chile y no la encuentro acá. Y cuando llega es muy cara, muy, muy cara. O sea, cuando te digo cara es que una fruta, una, de un porte así, sale como 15 dólares en las tiendas latinas. ¿Cómo se llama? Chirimoya. ¡Oh, my God! Sí, esa es una fruta preciosa, también está en Colombia. Y esa es la fruta para el bajar, la utilizan para el cáncer. Para el cáncer. Y cuando la veo, yo digo, esto no lo negocio. O sea, yo me compro esa fruta porque la quiero y me la como y me tomo el tiempo y me siento. Y es como una experiencia así ya, quizás para otra gente a lo mejor es otra cosa. Pero cada uno tiene que ir descubriendo esas cosas no negociables, ¿no? Gracias, Dora. Sí, no es negociable y vivirlo cada día. No negocio ni descanso, ¿no? Es un negocio, por ejemplo, priorizar lo esencial, ¿no? La, 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 el agua. Muchas veces pasa el día y vamos aplazando lo más importante, sentarnos un ratito, 10, 20, 30 minutos a comer. Y a disfrutar eso que estamos comiendo, sea lo que sea que vayamos a comer, ¿sí? Y ya que estamos en este tema, vamos a entrar en el artículo de la revista de junio, donde vemos que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, dice que alrededor de 360 millones de personas en Latinoamérica tienen un peso mayor al recomendado. Esto representa 58% de la totalidad de habitantes de Latinoamérica. Y esto es de hace unos años atrás, previo al COVID, del año 2019. El COVID, en cierta medida, acentuó aún más esta grave deficiencia de bienestar en lo que es la alimentación de nuestros pueblos latinoamericanos, de todos nosotros. Y en la revista de este mes, del mes de junio, conversamos con el doctor Cormillor, que es toda una autoridad médico, profesor universitario, creador de distintos centros de nutrición a través de varios países de Latinoamérica. He escrito más de 50 libros sobre el tema de la nutrición. Y tenemos todo un vídeo para que lo puedan ver y escuchar. Pero hoy queremos hablar con Dora sobre estos temas que ya hemos tratado antes y que Dora misma ha tratado antes en esta sección de bienestar, que es la nutrición y la importancia de la nutrición. Así que, Dora, ¿qué es lo que te llama la atención o te llamó más la atención de esta conversación que tuvimos con el doctor Cormillor? Bueno, la verdad, pues yo exploré muchísimos, muchísimos videos porque pues ustedes me conocen que me gusta mucho como tener la visión holística. Y veo que lo que más importante, lo que más impacta del trabajo que hace él es el interés que él tiene por aportarle a este momento histórico, a esta sociedad que ha perdido, digamos, los buenos hábitos. Entonces, yo rescato de él que desde su experiencia y todo lo que él y su esposa y bueno, todo lo que han vivido, ellos han implementado básicamente lo que ellos han implementado es una dieta preocupados por todo este problema de lo que dices tú, del aumento de peso y todo eso. Entonces, ellos han explorado muchísimos campos desde hacer la dieta, de las calorías, ¿no?, de manejarlos, las porciones y todo eso. Y, sin embargo, él se une mucho a lo que venimos hablando en Bienestar acá en ABC Latino, que es llevar una vida saludable. O sea, prácticamente que al final, si vemos no solamente el video que está acá en la revista, sino otros videos, vamos a ver cómo lo que ellos verdaderamente quieren es educar a la sociedad para que tenga buenos hábitos, ¿no? Y ellos tienen un, ellos pues obviamente tienen su programa, su plan, tienen una clínica, hablan de las porciones, pero también de los alimentos. Y me llama mucho la atención que ellos enfatizan en alimentos que de alguna manera también hemos hablado acá, que son el brócoli, el aguacate, los huevos, los cereales, las nueces, ¿no? Las nueces y todos estos alimentos. Y ellos entregan como que las porciones, ¿no? O sea, como están recomendándole a las personas, mire, tenga en cuenta que este alimento es saludable, es bueno, pero hay que porcionarlo. Es decir, ellos se dedican porque como obviamente están trabajando procesos de bajar de peso, muchas personas que les ha costado mucho bajar de peso y han encontrado un buen recurso en esta dieta, ¿no? Entonces, hacer como las porciones. Y hablan mucho de los vegetales, las ensaladas, y hacen como unos menús. Entonces, no sé si les gustaría de pronto hacer como una reflexión acerca de cuál sería un menú saludable, recomendable para el día que nos va a equilibrar y que no negociemos, ¿no? Porque, por ejemplo... Me parece muy bien. Eso es uno de los no negociables. Bueno, entonces, ellos hablan de que en la mañana es importante la proteína, porque como quiera que sea, el organismo necesita proteína para iniciar el día, energía. Entonces, además del agüita con limón y todo lo que recomendamos nosotros, ellos se recomiendan que deba comer huevos, ¿no? Evitar en lo más posible el gluten, es decir, pues obviamente estas comidas que nosotros los latinos comemos tanto, como son las arepas, las tortillas, el pan, todo esto está a lo cultural, ¿no? Precisamente aquellas personas, no para todos, porque como decía, aclaraba en el principio, no todas las personas tienen estas dificultades de metabolismo y de peso y esto. Sin embargo, las personas que más requieran y que puedan hacerlo, dejar a un lado un poco las harinas, los carbohidratos, sobre todo que estén elaborados con harinas saturadas. Porque lo que él recomienda aquí, pues porque él hace sus dietas, es algo sin gluten, o sea, tostadas o pan sin gluten. ¿Qué significa sin gluten? Que son integrales, que son naturales. Por ejemplo, los que hacen arepas del maíz, maíz puro, que cada uno cocina su maíz y lo hace, estarían bien porque están completas. Lo que pasa es que al organismo le queda muy difícil integrar esos carbohidratos que están ya muy elaborados, como las galletitas, las tostadas, esas blancas que no tienen nada, el pan blanco que de alguna manera está en el paquete. Yo diría que uniéndome a lo que él dice acá, es todo lo que venga en el paquete, no lo compren. Compren lo natural, vayan a la panadería de su casa, de su región, de su área, y busque un pan que le guste. Seguramente está bien hecho. Y recomendación de pan, el pan masa madre, ¿no? Que se usa mucho, ustedes leen ahí, dice, ¿cómo se dice en inglés? Rob, ¿me ayudas? Es porque como estamos acá y acá lo venden, entonces para que sepan cómo lo van a buscar, sourdough. Esa es la mejor, las pizzas que están hechas con sourdough y todas esas cosas, porque garantía de que no van a subir de peso. Bueno, entonces él habla de que debe haber su huevo, su carbohidrato que sea bajo en gluten, y pues obviamente lo que a ustedes les gusta, ¿no? Su café, pero lo que el café no debe tener es azúcar ni leche, sino un cafecito negro o un té sin nada de esas cosas. Yo recomendaría aquí, que me meto como en recomendaciones, sería ponerle un poquito de raw honey. Sí, ya usted no puede dejar que el café... Sí, sí, si no le gusta amarguito o el té es simple, ponerle raw honey. Entonces ese sería el desayuno perfecto. Un huevo sin gluten y ese sería un día. A media mañana la fruta. O sea, él recomienda así, a media mañana la fruta, puede ser con yogur, pero acordémonos de lo que veníamos hablando. El yogur natural hecho en casa, el kefir orgánico con su fruta. Luego en el almuerzo la ensalada, una ensalada de lentejas, ojalá germinadas, que eso ya es una recomendación mía, porque las lentejas son muy difíciles de digerir. Entonces las lentejas son... Otro día les voy a prometer que voy a hacer el video de los germinados y sus... Beneficios. Sus beneficios. Sin embargo, acá les digo, se ponen las lentejas, los granitos, sobre todo las lentejas en agua, dos días, con dos o tres días, ya ellas están germinadas. Tienen las colitas y hay que estarles cambiando el agua y ya son más fáciles para hacer la ensalada, o si las quieren cocinar, o si las quieren comer crudas, como quieran. Lechuga, pepino, cebolla, ají, y dos rebanadas de naranja o kiwi. Él recomienda que siempre las comidas, la fruta, y aquí yo veo que está muy apropiado, porque las frutas ácidas con ciertos alimentos ayudan a digerir más fácil, por ejemplo, las carnes, el pollo. Entonces él no está aquí recomendando nada cárnico, simplemente está poniendo lentejas, pero podría usted reemplazar eso por otra proteína. Y habla que en la media tarde puedes comer algo suave, sobre todo líquidos, beber algo. Y los tés, él habla del té de Jamaica y estos tés, que ayudan mucho porque acordémonos que la mayoría de las dietas que él está haciendo son para bajar de peso. Entonces las personas que están en sobrepeso necesitan eliminar toda esa agua que ha tomado y bajar los niveles de sodio, de sal, porque si comen demasiada sal, el cuerpo va a seguir acumulando el agua. Entonces de nada es simple tomar el diurético si usted no le baja la sal y a los condimentos y esas cosas. Entonces él recomienda bebidas como los tés y estas cosas. Y habla de que hay que en la cena comer la carne. Él habla ya y si viene el beef o el pescado o el pollo magro, él habla de que no deba tener mucha grasa para los que están empezando a hacer su dieta. Los que ya tienen su peso normal pueden comérselo con su grasa porque acordémonos que la grasa de los animales es la que es buena, ¿no? Pero para los que están bajando de peso, sí se les recomienda bajita. Y una ensalada de lechuga, zanahoria, apio y clara de huevo duro. Postre, podemos comer manzana encima del postre. O sea, postre para una cena puede ser manzana o piña. Si usted no ha comido harinas, porque acuérdense, si ven que en ninguna, en la cena no hay harinas. No hay arroz, ni pasta, ni nada de eso. Solamente la porción de proteína. Como nosotros los latinos, no sé si todos, no sé si Carol y Rob, pero yo he visto la cultura de los latinos, de nosotros los latinos, es comer la proteína en el almuerzo. Entonces podríamos darle la vuelta. O sea, esto, comérnoslo en el almuerzo y en la comida, más algo más suave. Pero si usted come su proteína, y como los americanos y como los ingleses, que acuérdense que ellos vienen de esa cultura inglesa, inglesa, donde la parte fuerte está en la noche, que en la noche no significa a las ocho de la noche, ni a las nueve de la noche. De la tarde. A las seis de la tarde máximo, seis o siete de la noche. Y si usted va a estar activo, digamos, si usted ya se va a acostar, no. No puede hacer esta cena. Estas cenas son para las personas que después de que comen, siguen haciendo actividades. Y más o menos se están acostando nueve de la noche. Entonces puedes comer la cena a las seis y ahí sí iría esa proteína a la que quiera. Él recomienda mucho el grill, como solamente pasarlo por el grill. Y esa sería como algunas opciones. Aquí hay más recetas, por ejemplo, para un almuerzo. Berenjenas a la napolitana con queso. Ensalada primavera, que es con alvejas, zanahorias y maíz. Y de postre, otra vez la manzana. Guau, qué rico, qué rico. Ya me da ganas de que llegue la hora del almuerzo. Y él vuelve a hacer así, menús y menús, diferentes menús. Entonces, si nos damos cuenta, lo que él quiere hacer es que cada día usted coma distinto. La dieta que él pone semanal, en cada menú lleva un ingrediente diferente. No hay, solamente se repiten las verduras, los que siempre hayan vegetales. O sea, que hayan ensaladas. Porque lo que queremos es promover el metabolismo saludable en el cuerpo. ¿No? Y él, a partir de eso, recomienda no solamente la dieta, sino él habla de lo que les decía yo a ustedes, los no negociables. Lo prioritario que es la hidratación permanente. En la mañana, cuando te levantas, el agua con limón, o se la quiere tibiecita o calientica un té verde, es excelente. Y eso es hidratación. Si usted quiere saltarse la proteína y puede comer fruta, digamos, si está en la casa y tiene tiempo, puede comerse la fruta primero con el estómago vacío y luego sí se come el desayuno con sus huevos, con todo lo que va a comer de desayuno. Él lo pone al revés porque en la cultura, normalmente la gente se va temprano a trabajar, entonces necesita su proteína y puede comerse, si se la ha comido así bien, puede comer a media mañana una fruta. Ese es como lo que él más recomienda. Claro, Dorito, yo tengo una consulta para ti. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestros países, en nuestras culturas, en Occidente también, a comer a determinadas horas del día y tenemos ya establecido el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, en realidad uno tendría que comer cuando uno siente que el cuerpo le pide y no forzar al cuerpo a comer en determinados horarios, sino seguir un poco más al cuerpo. ¿Cómo es eso de seguir un poco más al cuerpo y no necesariamente, oh, son las 12, ahora tengo que almorzar? Sino cuando uno tiene hambre realmente. ¿Cómo es eso? Ese sería lo lógico, ¿no? La lógica del cuerpo son tres procesos. Son en la mañana nos estamos hidratando al mediodía o el momento, como dices tú, o sea, no necesita que sea al mediodía, sino la segunda comida que tú vayas a comer es nutrición, proteína. Y las proteínas no se pueden negociar, acordemos. Deben siempre estar en el, de cada día debe haber una proteína, a la hora que usted elija, pero debe haber una proteína. Y en la noche estamos, vamos a descansar, entonces no debemos estar comiendo en la noche. Lo que hoy en día se ha estandarizado y que la gente normalmente como que tú, como lo dices tú, intuitivamente lo hace, es en la mañana como hay poco tiempo para sentarse a desayunar y esas cosas, no dan ganas de comer nada, simplemente de hidratarnos. Entonces ahí es donde podemos aprovechar a tener nuestras infusiones, a tomar los tés, el té verde, si quiere café, el café es muy, muy bueno también, siempre y cuando no vaya leche ni azúcar. Luego viene la fruta, ¿no? Porque el cuerpo se está hidratando. Entonces una fruta no afecta mucho, no, no, no te quita tiempo y es como lo que la gente dice, me apetece o no solamente el té, solamente el agua. Y luego cuando ya tu cuerpo diga, ok, ahora sí estoy muy, ya tengo, ya he hecho muchas cosas, mi cuerpo me está pidiendo alimento. Cuando verdaderamente tengas hambre, porque eso es lo que pasa en esta cultura y por eso esta cultura se ha vuelto obesa, porque obviamente hemos seguido las reglas de lo que nos ha metido la televisión, de lo que nos, ahora llevábamos el ritmo de las personas que venían haciendo cosas en el campo. Entonces obviamente si una persona se levantaba, ellos no se levantaban como nosotros a las 8, a las 9, no, ellos se levantaban a las 4 de la mañana y ya a la hora del mediodía tenían necesidad de la proteína, por eso se crearon esos espacios de la mañana, el mediodía, pero eso no quiere decir que esa sea un rigor ni que esa sea la regla. No hay nada escrito, si nos vamos a los verdaderos estudios que han hecho los científicos, la neurociencia de la que hemos hablado acá y todo eso, realmente el organismo no necesita sino un alimento en el día, o sea, una verdadera fuerte comida. nos estamos despidiendo, muchísimas gracias Dorita por todo. Esto es La Revista Al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net Escríbenos a info arroba abclatino punto net.